Javier Luis Torrente nació el 8 de junio de 1969 en Rosario, Argentina. En 1996, a sus 27 años, comenzó su carrera deportiva como asistente de Marcelo Bielsa. Formaron a muchos jóvenes de la generación dorada del Atlas, como Jared Borghetti, Rafa Márquez o Pavel Bardo. Conquistaron la Liga Argentina con el Vélez Arsfield en 1998. Tuvieron un breve paso en el español de Barcelona, pero ese mismo año asumieron el cuerpo técnico de la selección argentina. Clasificaron invictos a la eliminatoria, pero en el Mundial de Corea y Japón, los eliminaron en fase de grupos. Subcampeones en Copa América en 2004 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas ese mismo año. Desde el 2007 comenzó a dirigir de forma individual y sus primeras aventuras fueron en Paraguay con el Cerro Porteño y Libertad, equipos con los que sería cuatro veces subcampeón de Liga. Dirigió también al Nacional de Paraguay, al Coronel Bolognesi de Perú y al New South Boys de Argentina, además del Cobre Loa chileno y el Once Caldas colombiano. Desde su llegada a Guanajuato, el León es como lo pintan y la fiera volvió a la vida con un equipo lleno de garra. Clasificó invicto a Liguilla y sueña con su primera estrella como estratega. Su cábala se basa en repetir un par de camisas con el mismo diseño, una de visita y otra de local. Ha sido tanto el éxito y fama de la camisa, que el mismo club comenzó a comercializarla, para que los fans pudieran adquirirla en la tienda del equipo. León está ilusionado con el argentino y busca su octava estrella de Liga. Ya veremos si la prenda resulta efectiva y nuevamente tiene la suerte a su lado. Él es Javier Luis Torrente.